Hola queridos amigos de Tu Sintonizas, mejor conocido como YouTube. De nuevo aquí, Femide5. Y este video va a ser de cómo yo me hago los rolos. Lo voy a titular rolos al garete porque yo no me sé hacer rolos perfectamente. Algunos salen viroteados, sueltos, pero como me pidieron este request, me lo han pedido como 5 o 6 veces. Yo le he dicho a la persona que yo no sé, soy experta en hacer rolos, pero como quiera me siguen mandando los requests. Pues lo voy a hacer, ok. Lo primero que necesitan es tener el pelo mojado, obviamente lavado, frescamente lavado y acondicionado. Tener un paquete de rolos en mano. Y el paquete de rolos que yo tengo es el de Conair, pero también con tres rolos adicionales que son un poquito más grandes. Voy a trabajar con estos y con estos, ok. Necesitan tener hebillas o clips o pinchos. Necesitan tener un Living Conditioner, que es un acondicionador que se deja en el pelo para suavizar. Y yo voy a usar el de Lacio Lacio. Necesitan también tener una botellita de agua. Pero en esta botellita de agua yo le eché como dos, como dos o tres gotitas de Lacio Lacio. Y también me eché esta placenta, que se llama Thermoactive, para proteger la hebra del cabello. Es reconstructora. Y viene de Venezuela y es Keratex Reconstructed Thermoactive. Ok, empezamos. Este video va a tener como dos o tres partes, maybe cuatro. Ok, porque yo no sé editar mucho en la computadora. O sea, mi computadora no hace eso, o no sé cómo hacerlo. Anyway, tienen que tener el pelo bien desenredado, suave. Bueno, y vamos a empezar con un mohawk, con el llamado mohawk. Y el mohawk es hacer, dividir el pelo, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Con cuidado, claro está, yo lo estoy haciendo rápido y al garete. A lo loco. Vuelve otra vez con esto. Ok. A ver, a ver si me salen. Solamente estoy haciendo este video para que tengas la idea, o tengan la idea de cómo empezar a hacerse rulos. Ok. No es un video perfecto, eso no me escriban. Ah, pero eso quiero nublado. Pero eso no es así. Pero el pelo se te está saliendo. Porque yo lo dije. Hoy me levanté cómica. Bueno, anyway. Voy a empezar con los pequeños, porque quiero más volumen. Mientras más pequeño se erro, lo más volumen o más rizo, te va a dar el cabello. Van a ser los resultados. Entonces, empiezo por aquí. Me divido con cuidado, con los dedos, así. Ok. Espero que tengan un bonito día hoy. Una bonita mañana. Anyway, ven esa línea ahí y vamos a arreglarla. Vamos a tratar de arreglarla. Ok. 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 Más o menos. Más o menos. Esta derecha. Bueno, anyway. El rolo se puede enrolar como tú quieras. Hacia el frente o hacia atrás. Yo deseo enrolarlo hacia atrás. Y cuando usted cepille, las partes tienen que estar bien sedosas, bien smooth. O sea, no puede haber ningún enredo en el pelo cuando usted esté cepillando. Ok. Quisiera tener música aquí. Voy a usar esta. Este cabe también ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven lo que te digo? Que nos vamos a amanecer aquí. Haciendo el rolo. Vean luego bien. De nuevo bien smooth el pelo. Vamos aquí a empezar. Con la penilla, con el pico de la penilla usted lo puede arreglar también. Vamos a empezar. Empezar. Ok, usted va a hacer todo este proceso así, no va a tocar los lados. Ok, déjame hacer tres más, tres o cuatro más, dependiendo y los voy a cortar. Bien smooth. Donde para la penilla yo paro también, yo me detengo. Ok. Voy a usar otro de esto. Y usted lo va acomodando como quiere que le quede el rodillo o el rolo. Ay, Dios. Estoy en metal con una eternidad haciéndome los rolos. Por eso yo no quería ni hacer el video. Y lo dije, pero... Estoy haciendo para que después nos digan, ah, adiantro, ¿cómo te pides request? Y tú no los haces. Sí, yo los hago cuando puedo. Cuando estoy segura de que puedo hacerlo. Si no, no los hago. Porque mira... Yo no me siento muy bien con esto. Espero que esto les ayude. Claro está. Y que ayude a la persona que pidió es request. Pero... las personas, porque fueron los... las personas, porque fueron los... Ok. Dime hacer uno más. Y obviamente cuando los corte, pues voy a tratar de arreglarme un poco más. Vamos. Ok, gente. ¿Ven? Este proceso usted lo va a hacer todo completo hasta atrás. Sin tocar los lados. Yo voy a venir con el segundo video para enseñarles cómo yo me hago los... cómo yo me enrolo el cabello de lado. Cómo me hago los rolos en los lados, ¿ok? Que va bien sin tonía.